Se ha comunicado con número de buzón Por favor deje su mensaje después de la señal Amigo mío, necesito hablar contigo Sé que te va a doler mucho lo que te voy a decir Por eso quiero verte de frente, espero que me perdones Hoy he venido a confesarle algo que me duele como amigo La conciencia no me deja en paz, algo grave cometido Ya no puedo aguantar el peso de mi error Yo no sé cómo empezar, solo te pido perdón La mujer que más amó a usted, ahora está conmigo Su tesoro más preciado, mi querido amigo Hágame caso que yo sé lo que le digo y ya está muerta conmigo Mi querido amigo A la mía yo le gané pero nunca pensé Iba a pasarme por la mente que tú la conoces A la mía mi hermano, no sé ni qué decirte Me siento tan mal que por dentro quisiera morir El mundo da vuelta y a veces chiquitito te repito Pa' problemas contigo me quito, perdón por el tropiezo Pero te confieso que es tremenda mujer Yo nunca quise hacerte eso Pero pa' divino Dios, ella siempre me lo negó Y yo me jugué la misión, pues qué carajo sabía yo Pa' regresar te da la vida, muchas veces sin salida Hay que aprender a levantarse de todas las caídas, nega Hoy he venido a confesarle algo que me duele como amigo La conciencia no me deja en paz, algo grave cometido Ya no puedo aguantar el peso de mi error Yo no sé cómo empezar, solo te pido perdón La mujer que más amó a usted, ahora está conmigo Su tesoro más preciado, mi querido amigo A la verdad lo que yo sé, lo que le digo, ella está muerta conmigo Mi querido amigo A la verdad lo que yo sé, lo que le digo, ella está muerta conmigo Mi querido amigo Como un hermano voy a hablar de cosas que nunca te he dicho antes Pensé que eras mi hermano desde que éramos infantes Contigo yo he vivido y he vencido Y ahora vienes y te llevas papi, lo que un día era mío Me siento dolido por lo sucedido, por motivo Dime quién soy yo pa' cuestionarle el destino Con otro camino voy a hacer mi vida nueva Aunque sé que no va a ser lo mismo mi colega Yo sigo la brega pero tengo que olvidar Mujeres hay de más, vienen y se van Como las olas del mar Como las olas del mar Que no te vayas a pasar ni va Que tú te enamores y mañana te hagas llorar Hoy he venido a confesarle algo que me duele como amigo La conciencia no me deja en paz, algo grave cometido Ya no puedo aguantar el peso de mi error Yo no sé cómo empezar, solo te pido perdón La mujer que más amó a usted Ahora está conmigo Su tesoro más preciado Mi querido amigo A la venta es lo que yo sé lo que le digo Y ya está muerta conmigo Mi querido amigo Ya me pensé en traicionarlo Usted es mi hermano Además de eso Mi querido amigo Oye, siento mucho lo que sucedió Mi querido amigo Pero las cosas pasan porque tienen que pasar hermano Y como dice Gaona La vida tiene que continuar Este Jack es el empresario Gaona y Nengo Flow Junto a Nixon, el astronauta Shadow y Little Wizard DJ Pop En el astronauta edition Jaggi Mackie Los maquiavélicos is coming Otro tema más para Real Pauta ¡Galó!